No pienses en aquello que causa dolor a tu corazón Respira profundo y mira el camino que tienes por delante Recuerda que la vida te brindará oportunidades para ser feliz Difundiendo nuestra tunantada Ahí viene la institución tunantera Niños semilleros del Valle del Mantaro Y su presidente, Pérez y Rojas y esposa Y nos vamos imaginariamente Así calla Sí o no Rubén, Aliaga y esposa René, Chacón y Pérez Así se baila Así se goza En Matamari, Oxapampa, San Martín de Pankoa Con la familia de los hermanos Benji, Enma, Fernando, Kreber, John, Ulises y Ruth Conreras Córdoba Y esos pasitos elegantes En el chiquito decente Walter Vincapoma Y su esposa Jenny Gaviria ¡DeODORE! 있으면 a T Rafael En el chiquito decente En el chiquito decente En el chiquito decente En el chiquito decente Responde... SiН presumably Su esposa Está Arqu5 Ar� Acpe Mis Guardada La soledad envuelve mi alma y mi vida entera queda vacía No es soledad la que se siente cuando no quieres ver a nadie Soledad es cuando anhelas ver a alguien y no está Así baila la gran institución tunanucera Nueva generación San Isidro de Aco Con su presidente Rommel Paulino Cuba ¡Qué bonito gozan los príncipes elegantes! Bernoulli y Rolly Paulino Cuba El cariño fraterno para ti Marcelino Galarca Y la esposa Berta Paulino Cuba ¡Adiós! 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 ¡Ay, salve! 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 He tratado de olvidarte durante este tiempo ¡Ay, salve! 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 Y el zapateo del príncipe José Miranda Gózar y Santos Guardín y su linda esposa Betis Fernández. Gracias por ver el video.